El podcast de esta semana está presentado como cada semana por Instabet Bienvenidos a este canal del Crema, soy el canal del mejor equipo de fútbol Que a todo equipo le va a ganar, eso dejémoslo a un lado Ahora escúchate este podcast, que te vengo yo a traer Siéntate, ponte como tú, relájate, ven a pasarla bien Rólate ese like y también suscríbete Así es Azur Cremas, una nueva semana Y como cada semana este podcast es presentado gracias a Instabet La mejor plataforma de apuestas en todo Latinoamérica Y te está regalando 500 pesos de bienvenida solo con inscribirte Y poner el código CREMASOY Además, si haces tu primer depósito, te lo duplica Tienes que ingresar el código CREMAS100 Recuerda Instabet, la mejor plataforma de apuestas en todo Latinoamérica Así es Azur Cremas, una nueva semana del Crema Show Su podcast de confianza Y esta semana tenemos muchas cosas de que hablar Hay mucha carnita de donde desmenuzar Hay muchos temas de los cuales hablar Y de los cuales analizar Pasó la jornada 7 contra Atlas Un partido que en teoría debían de ser los 3 puntos para nosotros Así lo fueron en un inicio Pero al final nos los quitaron en la mesa No en la cancha, sino en la mesa Y bueno, vamos a platicar primero de lo que fue el partido Un partido que aún nos sigue costando Nos sigue costando el encontrarse Afortunadamente cayeron dos goles El primero producto de una falta sobre Henry Que para mí sí es penal Es muy dudosa porque como Henry lo pisa al jugador del Atlas Puede ser muy dudoso esa acción Pero el pie del de Atlas no debería estar ahí Porque Henry iba a pisar ahí justamente Y pues interfiere en su jugada Eso significa penal No hay más que buscarle Y bueno, se aventaron un pedazo de penal Que queda en la antología por dos razones Una por el tipo de penal que se cobró Córdoba dejándose la Henry Para que la termine metiendo a él Jugándole al vivo Muy al vivo diría yo Pero bueno, de esto se trata el fútbol De hacer cosas novedosas Cosas que llamen la atención E innovadoras Y la otra es porque el penal Al final de cuentas nunca contó Al final Con la pérdida de los puntos Este penal desaparece y no existió Entonces Bien y mal Porque se pierde ese gran gol Que pudo pasar a la historia En los papeles En las estadísticas Pero que al final se borró En el segundo tiempo Nos complicamos muchísimo la vida Muchísimo la vida Hubo muchas faltas Al borde del área Que pudieron Acabar en gol Para ellos Y el partido Se nos apretó Por más de media hora No encontrábamos El funcionamiento No encontrábamos La forma de generar jugada No encontrábamos La forma de hacer algo distinto Pero al final Se pudo concretar Con otra jugada Para que Richard Sánchez Metiera el segundo gol Y bueno Todo esto que cuento Pasa a la historia Y pasa como una simple anécdota Ya que El partido Lo terminamos perdiendo ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que Atlas impugnó Hizo una impugnación Ante la comisión disciplinaria Para pelear los tres puntos Ya que para ellos Desde su punto de vista Federico Viñas Que iba a la banca Y por un error En la administración De la América No estuvo en la lista Por lo cual Para los árbitros Tampoco estaba Considerado En el cuadro suplente Entonces Nunca apareció Se dieron cuenta Ya muy tarde Cuando ya Había pasado La mitad del primer tiempo Y decidieron Llevarse a Viñas Al palco Para que no Afectara más Pero ya era muy tarde Ya se había dado Medio mundo Cuenta de que Se había cometido este error Que en teoría No debería De ocasionar nada Porque Viñas No influyó Para nada Para nada En lo absoluto En el juego No participó Ni siquiera Hizo calentamiento Para entrar En el segundo tiempo Nada Solamente estuvo En la En la Banca El técnico De De Atlas Diego Coca Argumenta Que ellos basaron Su planteamiento De juego Porque vieron Calentar a Viñas Pero entonces Está muy Equivocado Diego Coca Ya que Para tú Hacer un planteamiento De juego Ya que Viste un jugador Calentar Y que está Calentando Con los suplentes Ni siquiera Con los titulares Entonces Estás un poco Mala Ahí se notan Los resultados De su equipo Porque no está Analizando bien Al rival Viñas Estaba Calentando Pero Con los suplentes No con los titulares Entonces Se agarraron De ese argumento Lo ocuparon Para pelear Y bueno Todos dudábamos De que se fueran A quitar Los tres puntos A la América Pero al final Lo consiguieron Y eso fue Sorprendente Esto pasa también Yo creo Que va más allá Solamente de los puntos Va más allá Solamente de lo mediático Que es la América Quieren poner un ejemplo Quieren Demostrar Que nadie Es intocable Que nadie Por nada O No Nadie está por encima De la federación Y está bien Pero En casos Que sean reales En circunstancias Que lo ameriten No con cualquier equipo Que Porque Ah Si Si los dejamos así Van a decir Que Que No 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 Perjudicamos A la América No A todos los perjudican Son buenos y malos Para todos En su totalidad Entonces Quieren presentar Un precedente Y también Yo lo puse En twitter Durante la semana Y es que Que hubiera pasado Si hubiera sido Jonathan Rivas Del atlas Suplente Número 28 Por ejemplo Del atlas No hubiera pasado Absolutamente Nada Nadie lo conoce Nadie lo ubica Nadie sabe Que jugador Es Nadie sabe Ni de que Posición juega No No creo que Solari hubiera dicho Ah Está Jonathan Rivas Este Calentando Tenemos que Plantear nuestro juego No Fue porque Es Federico Viñas Un jugador Conocido Del américa Importante En el américa Porque es mediático Porque Todas las cámaras Lo están siguiendo Si hubiera pasado Con un jugador Del atlas No hubiera pasado Absolutamente Nada 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 No hubieran hecho Nada Porque es un jugador Intrascendental Dentro del fútbol Mexicano Pero bueno Era Federico Viñas Y para la de malas Tiene Hay una pequeña lesión Que no lo ha dejado Entrenar Durante la semana Entonces Mal y de malas Acabamos líderes Esa noche Y nos duró Dos días A lo mucho Porque nos Quitaron los puntos Algo que Nadie creía Que iba a pasar No voy a entrar En detalles Sobre los temas De Faitelson Y toda esa Mierda que se ha Tratado En los medios Nacionales E internacionales Somos el Asmerreir No nada más El américa Sino todo el Fútbol mexicano Porque aquí En china Todos Sabían Que ese Esos puntos No se debían De quitar Al américa Que eso era Un argumento Inviable No era Un argumento Sustentable Para quitar Los puntos Pero bueno Para bien O para mal Es el américa Y siempre Es mejor Tomar Por así decirlo De ejemplo Al más grande Para castigarlo Que al más chico Si hubieran castigado A Atlas No hubiera pasado Absolutamente Nada Si hubieran castigado A San Luis No hubiera pasado Nada El problema Es que Tapan un hoyo Pero destapan Diez más No se dan cuenta En donde está Realmente el problema Del fútbol mexicano Pero Quieren Sentirse Una liga De primer nivel Cuando La calidad De quienes Mandan La calidad De quienes Dirigen La calidad De los que Pitan un Partido Es muy baja No podemos Ser una liga De primer nivel Teniendo esos Estándares Competitivos Falta muchísimo Muchísimo Eso no era Válido Para Para quitar Los tres puntos No se llora Está bien Son cosas Que pasan La vida te da La vida te quita Y esperémonos Al final del torneo Ya veremos Qué es lo que Nos depara el torneo Creo que Las realidades De ambos equipos Son totalmente Distintas A A cada uno Entonces Esperemos Al final Del torneo A ver en dónde Termina cada quien Y cómo Porque hay que recordar Que Atlas Estará disputando El descenso Si esto le sirve Para salvarse Como cuando Te roban un celular Que le sirva Que alimente A su familia Y a seguir Con lo demás Eso es lo que Yo pienso Ha habido Habido mucho Mames Sobre Lo que debió Haber pasado Sobre Lo que No debió Haber hecho La federación Ya pasó No podemos Hacer absolutamente Nada Creo que También queda Demostrado Una vez más Que Baños Le queda Muy grande El papel Como presidente Deportivo De la América Argumenta En unas declaraciones Recientes Que No quisieron Hacer muy grande El problema Por favor Son tres puntos Tus jugadores Lo ganaron En la cancha Tus jugadores Se mataron Por ganarlos Haya sido Como haya sido Si Se partieron El lomo Para conseguir Esos tres puntos Para que tú Sentado en tu escritorio No los No los Pelees No los No los pelees No pidas Que se te regresen Y ahora Amenazas Diciendo que Van a ir Altaz Ya hubiera sido Altaz No te esperas Que Tienes cosas Que Escondidas Que pueden salir A la luz Para que No Se pelean Los puntos Le queda muy grande El papel A Santiago Baños En la directiva De la América Yo creo Que podría ser Si no se consigue El campeonato Yo creo que Podría ser El último Torneo De Santiago Al frente De la América Se fue Herrera Lo único Que queda No tiene Ninguna base Ningún sustento No tiene Ningún Nada Que lo respalde Dentro del equipo Está solo Tiene que demostrar Por qué está ahí Si no se va a tener Que ir Así Lo veo yo Y eso fue O sea El comunicado También me pareció Muy malo Deplorable Exhibiendo A quien En teoría Fue el culpable Y está bien O sea Hay que aceptar Los errores Pero No te cruzas De brazos Y Aceptas un castigo Que no tiene Fundamentos Y todavía Doblegas Las manos Y agachas La cabeza Y dices Si perdón Yo sé Yo sé Que fue nuestro error Un error Que no tendría Que haber Pasado Por lógica Pero Esa forma Actual De la América De agachar La cabeza Y asumir Las cosas No Hace 40 años Con el Tigre Esto no hubiera pasado Y con el Tigre Él hubiera salido Y hubiera peleado Los puntos Y se les hubiera puesto Al tú por tú A quien fuera Si Si En ese momento Teníamos más poder Sobre La federación Obviamente Y son ciclos Se conoce Pero entonces En donde están Puestos Los de baños Porque Es una tras otra Una Tras Otra Se viene Tres partidos En una semana Semana Importantísima Dos en casa Y uno fuera Tenemos dos Lesionados Dos bajas Por así decirlo Se están llevando Las recuperaciones Más lentas De lo habitual No quieren Adelantar Nada Como ya lo dije Federico Viñas Está un poco Tocado No ha entrenado Al parejo De sus compañeros Y Causa duda Para el partido Contra Pachuca De este sábado Al igual Que Nico Benedetti Que Puede que Todavía no esté Al 100% Entonces Lo van a aguantar Un poquito más Tenemos Con que Suplirlos Esa es la Buena noticia Pero Es una semana Importante Ya que son Nueve puntos De los cuales Yo calculo Que Se puedan sacar Entre 6 Y 7 Esperemos Ojalá Que así sea Primero es Pachuca Pachuca Que va de Último Lugar Entonces Creo que Siempre En algún Momento Se nos ha Indigestado Pachuca Y creo que Este es un Buen momento Para Recuperar Esa jerarquía Que siempre Hemos tenido Sobre ellos Se les puede Ganar Más En el Azteca No van Muy bien Tienen muchos Problemas Como institución Como equipo Con el técnico Entonces Hay muchas Posibilidades De sacar Esos 3 Puntos A media Semana Se viaja A Tijuana Y ese Si va a ser Complicado Porque Tijuana Va en Los primeros 5 lugares Entonces Va a ser Un partido Muy 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 Complicado Difícil En En el sentido De que Se disputan Los primeros Lugares Del Torneo Para terminar El fin de Semana Contra León En Casa Un León Que van Le ha costado Mucho Trabajo Va en La media Tabla Después del Campeonato No ha encontrado Su forma Que traía Jugando Desde la Temporada Pasada Poco a poco Se ve Que van Alzando Pero aún No encuentran Ese León Que salió Campeón Y que Pues era Aplastante Entonces Yo espero Que de esos Nueve puntos Se puedan sacar Entre 6 y 7 Que nos Convendrían Muchísimo Después De esta Pérdida Si nos Va a afectar Obviamente Nos va a afectar Esta Pérdida De 3 Puntos Pero no Creo que Bajemos De De los 4 Primeros Lugares Entonces Se toma Como Como viene Se perdieron Y seguir Trabajando Hay que Seguir Trabajando Hay muchas Deficiencias Todavía Se Se está Probando Mucho Solaris Está Probando Mucho Todavía Naveda Jugó Muy bien Pero De repente Desapareció Como que Lo puso En una En una Posición Distinta Lo puso A hacer Otras Cosas Más Adelante Que no No son Lo suyo Y lo de Naveda Es hacia Atrás Y Aquino Que regresó Recibió Mil patadas Estuvo Muy Muy Golpeado Creo que Cada 5 Minutos Lo golpeaban Jugó Muy bien Pero Si Su Desgaste Está Siendo Muy Grande Entonces Hay que Cuidarlo Mucho Aquino Que lo está Haciendo Bien En cuanto A la Defensa Poco A poco Se va Mejorando Faltan Algunas Cosas Recuerdo Ese Cabezazo De Cáceres Que casi Es autogol En el Segundo Tiempo Y que Bueno Memo La salvó De milagro Por los reflejos Que tiene Y hubiera Representado El empate Y hubiera Cambiado Todo el Partido Y otra De las Cosas Nos quedamos Con 11 Mientras Es el tercer Partido Que el rival Se queda Con 10 Y no Sabemos Aprovechar Esa Ventaja Entonces Que tenemos Que se Tiene Que mejorar En ese Aspecto Para Aprovechar La ventaja De 10 Jugadores Este Entonces Falta Mucho Por mejorar Muchas Cosas Que mejorar Henry Poco A poco Se va Encontrando Los goles Le van Cayendo Bien Entonces Y creo Que también Esta combinación Con Córdoba Que hizo A los dos Le sirvió Mucho Porque Córdoba No sé Si alguien Habló con él Si tuvieron Una llamada De atención Para él Pero se vio Una actitud Totalmente Distinta En este Partido Y volvió Un poco Al Córdoba Que conocemos A ese Córdoba Que desborda Que busca Que va al frente Que no espera Parado Sino que Él busca La misma jugada Y creo Que eso es Importantísimo Para este Chavo Que bueno Se había perdido Un poco En 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 creerse Ya un gran jugador Directo Para Europa Y hay muchísimas cosas Que se tienen que mejorar Aún Línea por línea Hay muchos Jugadores Que tienen que pulirse Lo de Córdoba Me está gustando Sin lugar a dudas Que esté mejorando Esperemos que continúe Con ese nivel Y que no vuelva A confiarse Al parecer Tenía problemas Ahí Sentimentales Los cuales Le estaban afectando Ojalá Esto no siga Y que vuelva A retomar El nivel Esperemos También Que Henry Siga Anotando goles Que esto Le va A hacer Tomar Confianza Y llevarlo A la titularidad Que es lo Que necesitamos Un goleador A muchos No les gusta A otros Si Pero es lo que Tenemos Hay que Apoyarlos Así No nos Parezcan Igual Que Roger Que Roger Entró Pero pues También Le faltó Contundencia Y Al final de cuentas Perdimos el partido Como fue En la mesa Donde no se deben De perder Por una circunstancia Que no debió Haberse Impugnado Porque Viñas No influyó Para nada En el partido Esperemos sacar La mayoría De los puntos En esta semana Que viene Empezando con Pachuca Y nos vemos La próxima semana Recuerdenlo Suscribirse A este canal Suscribirse En todas las Plataformas De podcast Como es Spotify Como Apple Music Apple Podcast Y todas las demás Donde van a Poder escuchar Este podcast Suscribirse En Bueno Seguirnos En todas Nuestras redes Sociales Como lo son Twitter Instagram Facebook Y Tik Tok Subimos contenido Totalmente distinto En cada una De ellas Y hagamos Esta comunidad Más grande Ayúdenos A crecer Crecer más Estamos De regreso Después De unas Vacaciones Gracias A la pandemia Estamos de regreso Y ya pronto Muy pronto Creo yo Podremos Regresar A las canchas Les estaremos Informando De lo que Se viene Tenemos Muchas Ansias De regresar A las canchas Les mando Un saludo Cuídense Cuiden a su Familia Adiós Bienvenidos Bienvenidos A este Canal Del Crema Soy El canal Del mejor Equipo De fútbol El que A todo Equipo Él le va A ganar Eso Dejemos De a un Lado Obre Escúchate Este Podcast Que te Vengo Yo A traer Siéntate Ponte Comodo Relájate Ven A pasarla Bien Rólate Ese Like Y También Suscríbete